Si a tu corazón yo llevo todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor